La Comunidad de la Comunidad Es como barros. Y bueno, es maravillantísimo. Y a por la verdad me va a salir el hermano Pesto. Arruinas, por favor. Por favor, me han quedado corredores. Acá no tiene diálogo. Vamos a irnos corredores. Sí. Gracias. Esto ya vimos todo, oye. Dos borreguitos, corre el perro ahí por debajo. Podríamos salir mal, ahora ya no es que nos se pare. Se mueve. Oye, para los caballistas es elegante, porque no se le mueve. Mucho. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Hay una gala. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Ya la gente se va. Ostia, diar logo. Está asustada. No creo que haya nada, ni gente ni caballos. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, está listo. ¡Vamos! 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 Los caballos, que van a estar al camino aquí, dios. ¡Vamos! 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 Dime, Raúl. ¡Dime, Raúl! ¡Para el camino! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.